¿Por qué la historia continúa? Somos, puro ritmo, puro corazón, pura sangre Y ese pasito, chévere, chévere Y ese pasito, chévere, chévere Mi corazón se está sintiendo mal Con tanta pena no quiere vivir Siento que se muere, poquito a poquito Mataste mi vida con tu traición Déjame, déjame, déjame que yo Así tal vez, desahogaré Ese triste al final Déjame, déjame, déjame que llore Así tal vez, desahogaré Ese triste al final Mi corazón sufre Y llora por tu amor ¡Suscríbete al canal! Mi corazón se está sintiendo mal Con tanta pena no quiere vivir Siento que se muere, poquito a poquito Mataste mi vida con tu traición Déjame, 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 déjame que llore Así tal vez, desahogaré Ese triste al final Déjame, déjame, déjame que llore Así tal vez, desahogaré Ese triste al final Seguirá, déjame, 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 déjame que llore Así tal vez, desahogaré Déjame, déjame, déjame que llore Así tal vez, desahogaré Ese triste al final Y ese pasito chévere, chévere Y ese pasito chévere, chévere La sangre